Bueno, antes de que prosigamos, le voy a presentar esto, porque ya habíamos hablado que yo iba a hacer esto anteriormente. No he tenido la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer en este momento para compartir con ustedes. Pero ahora aprovecho en este video a anunciar mi nuevo canal. Un canal donde yo les había dicho que solamente van a ver otro tipo de contenido, no va a ser el mismo contenido, ¿verdad? Que yo hago. En este canal solamente son vlogs con mi familia, con mis niños y todo así, ¿verdad? Pues este nuevo canal se va a tratar nada más de otro contenido. Porque ustedes me habían preguntado y me gustó compartir con ustedes todo esto. Entonces, como que el canal pues no lo he hecho para este tipo de contenido que voy a hacer. Entonces, pero este otro nuevo canal, entonces sí, sí va a ser para ese contenido. Lo quiero compartir con ustedes. Ahora mismo les voy a dejar el link para que ustedes se suscriban. Y después, pues cuando ya esté suscrito, pues directamente, cuando caiga el primer video, ustedes puedan ver, espero su apoyo, espero este, pues así como me han estado apoyando. Muchísimas gracias. Siempre, siempre también. Entonces, voy a dejar el link para que ustedes se suscriban directamente. Por el momento, estoy en espera para poner los videos. Así es que el primer video que voy a subir, pues entonces ya lo tengo preparado. Nada más que estoy esperando, pues subirlo. Y así es que estén listos para cuando caiga la notificación. Ya ustedes estén suscritos. Y muchas gracias también por el apoyo. Así es que ahí les voy a dejar el link. Tal vez en otro video, pues voy a presentarles la página. Porque la página la quiero modificar un poquito más. Pero por lo tanto, les voy a dar el link para que ustedes se suscriban. Y me apoyen, porque así empecé en el otro canal. Pues empecé despacito, empecé sola yo. Y pues mis hermanos después me fueron patrocinando, me fueron apoyando. Y ahora voy a hacer esto, pues solita yo. Vamos a ver. Yo sé que ustedes me van a apoyar. Tengo muchas personas que siempre me han apoyado. Y gracias, les agradezco mucho ese apoyo que siempre ustedes me han dado. Pero la segunda noticia que les tengo también acá es una noticia muy bonita. Así es que yo estaba nerviosa porque es... Bueno, siempre tenía que haber una persona que se entere primero. Pues yo en esta vez, pues fui yo, yo misma. Y así es que quiero compartirlo con todos ustedes. Ya esta noticia, pues se ha compartido también con la familia. Y pues tenemos nuevo integrante. Tenemos nuevo integrante en la familia. Viene otro pequeño, otro chiquitío, otro pequeño ser. La familia está creciendo. Yo feliz, feliz. No le iban a decir, ay, qué largo lo hice, ¿verdad? Para la noticia. Aquí está. Ya está listo. Lo único que compré ya de grande. Yo dije, pues, si va a crecer rápido y le voy a comprar grandote. Entonces aquí está. Esto es unisex. No se sabe todavía si es niño o niña, pero... Estoy emocionada. Estoy emocionada porque lo voy a poder tener, abrazar y pues darle mucho amor también. Como siempre he deseado, como siempre he creído. También hasta su juguetito. Ya le tengo su juguete. O sea, no ha nacido. Todavía no ha nacido. Todavía falta, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos una noticia muy bonita. Que una de mis hermanas, bueno... Pues... Me va a ser tía. Una de mis hermanas me va a ser tía. Es una bendición. Cualquier niño que venga al mundo de la manera en que haya sido es una gran bendición. Pero jamás se puede decir de que... De que fue un error. Jamás, jamás. Pero en esta vez... Yo les voy a la noticia de que... Mi hermana, mi hermana Liz. Sí, mi hermana Liz. Va a tener su bebé. Todavía está chiquitito. Todavía no, verdad. O sea, falta mucho todavía. Mucho no sé cuánto porque todavía tengo que asegurarme cuánto tiempo lleva ya. Yo estoy ansiosa. O sea, yo solo le dije que me dijera. Yo le dije, verdad. Bueno, cuando sea así, avísame porque yo quiero saber. Yo soy de las que me emociono. Lo mismo pasó con mi hermano, Wilter. Yo le dije, cuando ya esté embarazada. Cuando este muchacho estaba embarazada. Cuando nadie me estaba embarazada. Yo le decía que me avisara, que me avisara. Que yo era una de las tías curiosas queriendo saber. Y me dijeron. Cuando me dieron la noticia. Mira, yo estoy embarazada. Me dijo, ay, feliz. Feliz con mi nene. Y cuando nació también. Con Romario no me acuerdo. Yo como soy el primero. No me acuerdo. Yo creo que sí también. Con él creo que fue con Romario. Él me avisó. Y cuando nació su bebecito también. Me mandaban fotos. Minor igual también me mandó sus fotos. Los tres. O sea, siempre dejando ahí. Mándame las fotos. Que me manden las fotos. Yo los quiero ver. Yo los quiero conocer. O sea, porque como no he tenido la dicha de poder estar con ellos. De abrazarlos o algo así. O sea, soy tía. Pero todavía no he tenido un sobrino conmigo. Y ahora yo voy a tener un sobrino conmigo. Ahora voy a sentir lo que es ser tía. Y abrazar a mi sobrinito. O sea, yo he deseado ese momento. Poderlo abrazar. Sentirlo como si fuera mío también. Porque. Porque es mi sangre. Es mi hijo. Es mi hijo. Es mi sobrinito. Yo voy a quererlo. Lo voy a apapachar. Yo estoy contenta. Yo le digo a mi hermana. Si estoy contenta yo. ¿Cómo no vas a estar? Le digo yo. Ella va a estar feliz. Porque. Pues se va a ser su primer hijito también. Ella está contentísima. Pues ya ahora. Pues. A darle consejitos también. Y a apapacharla. Le digo yo. Mira. Te tienes que cuidar. No hacer esto. Tampoco uno va a ser. Pues sí. Y prácticamente pues. Inútil. ¿Verdad? Porque un embarazo no es una enfermedad. Sino que es. Es una bendición. Es algo. Ni es un impedimento. Simplemente es algo donde tenemos que cuidarnos las mujeres. ¿Y para qué? Para que. Pues el bebé. Pues nazca sanito. Pedirle mucho a Dios que nazca bien. Y que todo salga bien. Desde. Desde los principios hasta que nazca. Y después de. Pues viene lo demás. Así es que ella. Pues está contenta con esto. Pues yo le dije. Mira. Yo voy a anunciar esto. Porque yo estoy contenta. Me dijo. No. Si está bien. No hay problema. Me dijo. Porque yo. Primero tengo que preguntarles a ella. ¿Verdad? Porque tampoco yo puedo. Venir y hablar así. Cosas de que. Pues son cosas muy íntimas. Y muy privadas. Pero ella. No. Ella me dijo. No. No está bien. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Yo. Pues feliz aquí. Una tía. Una tía. Anunciándoles. Nacimiento de su sobrino. Porque eso es lo que es. Mi sobrinito. Yo estoy emocionada. Yo estoy hasta emocionada. Quierendo saber hasta que. Que va a hacer. Y le decía. Pues si todavía falta. Le digo. Ay. No. Pues no sé cuánto todavía. Pues ya un día de estos. Pues quiero reunirme con ella. Y ojalá. Pues me deje. Este. Podamos grabar juntas. Y quiero hacerle preguntas. Y decirle. Mira. Esto es así. O sea. Dale consejos. Porque no. Ella va a aprender. Ella va a aprender poco a poco. Porque. Ser madre. No viene un manual. Uno aprende. Uno aprende. Y uno aprende. Y uno también comete errores. Y entonces. Con eso. Pues ya. Dándole un poquito de apoyo a ella. Y diciéndole. Mira. Consejitos. Más que todo. Pues ya ella. Pues se puede tener una idea. De cómo es. Porque uno como primerista. Uno quiere. El primer hijo. Es donde uno le da. Uno como miedito. De que le pueda pasar esto. Y a pesar de que uno le ha dicho. Muchas cosas. A mí me dan miedo. Cuando mi hijito. Lo tenía. Pequeño. ¿Verdad? Que si. Me decía la doctora. A cada dos horas. Tiene que comer. Y yo. Estaba las dos horas. Ahí estaba. En puntito. Estaba las dos horas. Comiendo mi hijo. A dos de la mañana. Cuatro de la mañana. Seis de la mañana. Y así. Yo no dejaba que se pasara. Ni un minuto más. Porque yo tenía miedo. Yo decía. Pues si no le doy. Si me pasan dos minutos. ¿Qué va a pasar? Pero. Pero no era así. A veces. Como que lo asustaban. Aún un poco. O sea. Hay que darle consejos. Pero tampoco hay que. Asustarlos. Y decirle. Pues esto va a pasar. No. Es de que. Dale consejos. Y también apoyarla. Pero no asustarla. Porque si no. No ha nacido. Ya lo voy a asustar. Pero nada. Yo estoy bien feliz. Me dije yo. Le voy a comprar esto. Le voy a comprar esto. Dije yo. Bueno. Le voy a comprar esto. Porque como es amarillito. Ese es un color unisex. O sea. No. No es un color que. Que se distingue. Si es niño o niña. Entonces. Yo no sé todavía. Todavía falta. Que nos digan. Si es niño o niña. Y también. Esto. Hasta de nueve meses. Le compré. Tenía que comprar un newborn. Un recién nacido. Pero. Ya no le compré recién nacido. Por lo mismo también. De que digo yo. Va a crecer rápido. Y pues cuando también. Tenga algún. Este. Alguna ropita. Pequeña. Ella. Porque la mayor parte. De mamás primerizas. Al menos yo. En lo personal. Compré muchísima ropa de nene. De mi bebé. Tengo ropitas de mis hijos. También así chiquititas. La verdad. Que. Han dejado ellos también. Y bueno. Pues. Le voy a. Ya le dije a ella. También mira. No te da pena. O no te da. No sé qué. Porque hay personas. Que no les gusta así. La ropa usada. Le digo yo. Yo tengo un poquito de ropita. Y le digo yo. Si querés. Te la voy a darle. Y yo. Digo si querés. Le digo no sé. Ella me dijo que estaba bien. Que sí. Que ella quería. Pues lo que yo tuviera. Pues es una gran ayuda. Y claro. Ella le va a comprar su ropita. Como ella quiera. También a su gusto. Pero pues. Desde mi nació. Este. Comprarle este regalito. Ya. Desde ya. Yo creo que tal vez. Ni ya le ha comprado. Ya le compré. Y después. Le voy a dar. Las otras ropitas. Y más adelante. Pues ya. Cuando yo me entere. Que lo que realmente es. Ya le voy a comprar su ropita. De color. Si es. O si es niña. O es niño. Pero la verdad. No sé. Que va a tener. No sé. Que va a tener. Todavía no. No distingo. Si va a ser niño. O niña. Porque. Muchos dicen. Que a veces. Hasta con la voz. Hasta con la voz. Se puede distinguir. La voz de la mamá. Si va a ser niño. Niña. Pues ya. A mí se me hace difícil. Distinguirla. Porque hablamos. Y todo. Pero yo la oigo normal. Y. Ay no. A mí me gustaría saber. Que fuera verdad. Tal vez. Le voy a preguntar. No sé. Si tal vez ella quiere. Por ejemplo. Cuando. Le revelen. El sexo del niño. Si. Que se lo digan. O no. Si ella no quiere. Que se lo digan. Pues que me lo digan. A mí. Yo voy a guardar. El secreto. Y hasta. Pues más adelante. Se lo voy a decir. A ella. ¿Verdad? Pero ahora. Si quiere que se lo digan. Pues también. Que me lo diga a mí. Porque yo también. Quiero saber. Que me avise. Porque yo también. Quiero estar pendiente. Van a decir. Que tía. Tan metida. Irán a él. Pienso que. Otras familias. Mira. Bueno. Que tía. Tan metida. Pero no es que yo soy así. A mí me gusta. Pues. No sé. Me gusta. El nacimiento de un niño. Siento que es bendición. Siento que es vida. Es algo donde. Es un comienzo. Es algo que va a empezar. Y ver esos chiquitillos. ¿Verdad? Y ver esas cositas. Así. Tiernita. No. Ya me emocioné. Pero. No. Yo dije. Ay. Tal vez van a pensar. Que yo voy a estar. Este. Que yo era yo. ¿Verdad? No. No. No soy yo. Es mi hermano. Es mi hermana Liz. Así es que. Ella va a estar feliz. Con su. No su nuevo. Con su nuevo bebé. Digo yo. Con su bebé. Pues nuevo. Porque es uno. Es el primero. Y bueno. Espero que a ella le salga muy bien. Todo esto. Ya que. Ya que. Ya que algunas mamás. Pues. Luego a veces. Durante el embarazo. Tienen así. Por ejemplo. Algunas. No problemas. Sino que. Son etapas del embarazo. Algunas. Pues sufren. Algunos tipos de cambios. En los. En el cuerpo. Un poquito más. De lo normal. Y algunas. No. Algunas todo bien. Por ejemplo. Yo con mi hijo. Con mi hijo. Yo estuve todo bien. Yo no sufría nada. Yo aquí. Yo allá. Yo. Hasta con ocho. Nueve meses de embarazo. Todavía me cargaba una sandía. Pero yo me sentía bien fuerte. Yo me sentía. Yo me sentía más fuerte todavía. Con mi hija. Sí me sentía un poquito. Como cansada. Como agotada. Me daba sueño. Eso sí. Me daba mucho sueño. Con mi hija. Pero no me podía dormir en el trabajo. Porque tenía que trabajar. En cambio. Con mi hijo. No. Con mi hijo. Yo corrí. Hasta. Eso sí. Con mis dos hijos. Hasta el último día. Hasta el último día. De. 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 De trabajo. Yo estuve. ¿Verdad? Por ejemplo. Yo trabajé el viernes. Yo tenía que trabajar el lunes. Yo dije. Bueno. Si yo regreso el lunes. Es porque yo no he dado a luz. Bueno. Ya no regresé el lunes. Porque el sábado empecé. Yo. Pues empecé el sábado. Ya no pude regresar el lunes. Pero el último día. Viernes. Yo salí de trabajar. Y ya no. Y el siguiente sábado. El siguiente día. Pues mi hijo nació. Y ya no pude regresar. Con mi hija. Fue lo mismo. Con mi hija. Fue lo mismo. El último día. Las ocho horas. Cuarenta horas. Después del último día. Y. Nada. Pues. Como digo yo. Un hijo es una bendición. Donde quiera. Aquí en la China. Donde sea. Un hijo es una bendición. Y siempre pues. Hay que. Más los padres. Pues. Que tienen. Sus hijos son bendecidos. Porque hay muchas madres. Hay muchos padres también. Hay muchas madres. Digo yo. Hay muchas. Muchas mujeres. Y muchos hombres. Pues también desean tener un hijo. Pero no todos. Se dan esa bendición. Así es que. Quien la es pues. Quien. Quien le ha tenido su hijo. Pues. Qué bonito. Qué. Qué. Qué bendición. La verdad. La verdad. Bendición. Porque. Es algo que Dios nos regala. Que Dios nos. Nos presta. Nos da. Para. Para darles amor. Para quererlos. Porque. Porque para venir a sufrir. Entonces es mejor. Yo siempre he dicho. Si un niño viene a sufrir. Mejor pues. Diosito. Mejor no. Ahí sí que Dios. Que no lo mande. Porque los niños sufren. Si no se les da. El cariño. Que ellos necesitan. Ahí estoy emocionada. Así que me dio gusto. Compartirles esta noticia. Solamente fue una noticia. Para darles a ustedes. Así es que no me vamos a ver. En otro video. Pronto les voy a tener al tanto. Con esto de mi sobrinito. Y. Estoy feliz por haberlos compartido. Con ustedes. Nos vamos a ver en otro video.